¡Suscríbete al canal! Es una situación muy difícil, quedar eliminado en la fase de grupos. Eso nunca le había pasado a un equipo alemán en el Mundial, lamentó Neuer tras la derrota 2 a 0 contra Corea del Sur en Kazán. Manuel Neuer tras la eliminación de Alemania del Mundial, AFP estamos profundamente decepcionados, tristes, estamos enfadados con nosotros mismos porque es nuestra responsabilidad como jugadores. Nadie puede decir que está libre de culpa. Tenemos que hablar de esta derrota y analizarla, nosotros somos los responsables, admitió. Neuer cree que esta eliminación es la mayor humillación de la historia del fútbol alemán. Sí, claro sí, respondió cuando le preguntaron por ello. Manuel Neuer tras la eliminación de Alemania, AFP una vez más, nosotros somos los responsables, es un momento sombrío para el fútbol alemán, sentencia. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, fútbol Manuel Neuer selección de Alemania Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Tío Chó